de vino a granel desde el país chileno, algo que tiene observaciones técnicas también organolépticas. Y yo creo que está bueno esto de ir dándole opinión a quienes tienen el conocimiento necesario. Estamos en línea con el titular de la Asociación de Viñateros Independientes, el ingeniero Juan José Ramos. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante conocer su punta inicial, que también opinó negativamente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros hemos venido haciendo gestiones después de la gran exportación del macrismo, hace ya unos años atrás, que fue de casi 150 milímetros de vino, logramos que se estableciera un mecanismo de licencia no automática para la importación de vino y de otros productos de las economías regionales. Claro. Pero bueno, vino este nuevo gobierno, eliminó la licencia no automática y a cualquiera puede importar, no solo vino, sino lo que se le ocurra. Es decir, no tiene impedimento. Hay libre comercio. Bueno, a nosotros se nos hace cuesta ciba ir y reclamar por esta importación injustificada, porque hay que tener en cuenta que mucha gente, también muchos productores, Carlos, votaron sabiendo que este hombre, cuando era candidato, había dicho que iba a eliminar la licencia no automática. Claro. Entonces, bueno, nos encontramos con una situación muy difícil, pero yendo al punto de la importación en sí, uno se pregunta por qué, qué es la pregunta que me estás haciendo vos, qué es la importación, y uno viendo los números de vino, que hay al primero de mar, hay más de 500 millones de litros de vino tinto, en esto, en esto, en Argentina, que está en pileta, 500 millones de litros de vino viejo, más todo el nuevo. Claro. ¿Y qué sentido tiene que eso se hace y falta? Bueno, el motivo que lo vemos es para mantener los precios bajos. Nosotros no tenemos un mecanismo ni una posibilidad de que haya, tengamos la importancia de los viñateros ante la concentración económica que hay en la comercialización. Así es que tenemos que, ahora, con esta política del Estado ausente, digamos, el Estado, como ha dicho el Presidente, no se va a meter, esto es una cuestión entre partes, y, bueno, somos más de 15.000 viñateros del país que tenemos producción y son 4 o 5 los que ponen los precios y la forma de pago. Entonces, hay que mantener el mercado sobre-estoqueado y con esta posibilidad de apertura de importación, injustificada, por supuesto. Ahora, justamente, las cámaras viñateras de San Juan y Mendoza, vamos a, hoy, en día de hoy, sacar un comunicado, todas las cámaras, en conjunto, oponiéndonos y rechazando esta acción que ya, ahora, no es de una bodega, son varias, y van a ser más todavía. Así es que, esto por un lado, sí. Por otro lado, te cuento que la situación climática del agua y otros factores, sobre todo económicos, el costo de la energía y demás, hace que la cosecha nuestra de este año vaya, va a ser casi inferior a la del año pasado, cuando la del año pasado se vio afectada por esa tremenda helada. Claro. Es decir que vamos, este, se va achicando la actividad vitivinícola de San Juan, imaginábamos a cosechar 400 millones de kilos, esto, en una época cosechamos más de mil, así es que, y esto ya ha venido para quedarse, porque no hay productor, productor lo que procura, productor chico, sobre todo, vender la propiedad para un emprendimiento, ya no entusiasma a nadie plantar viñedo. Claro. Así es que, como que, este, todas estas situaciones, como esta importación, como la desalcoholización que han puesto ahora, que va a ser imposible, Carlos, controlar, si era difícil controlar un grado alcohólico, que es el que se establece promedio de las uvas, cuando desalcoholicen y hay en el mercado cientos de grados alcohólicos, es una oportunidad para el estiramiento, y después, la otra medida que se ha tomado también y que nos pega a los productores de uva fina, es que la uva cuando ingresa a bodegas, por ejemplo, en enero ya está ingresando la uva a bodega, la uva fina, eso se puede liberar, el vino producto de esa elaboración, se puede liberar al consumo a los 40 días. O sea que, ¿te acuerdas toda esa lucha que nosotros hacíamos por postergar la fecha de liberación? Sí, sí. Bueno, ahora, con esta medida, anticipan la fecha, va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil, yo te digo, ya conociendo por años y años esta actividad, que con este esquema que tenemos ahora, va a ser muy difícil que podamos tener algún día, por lo menos mientras dure esta política, rentabilidad. Claro, pero para, perdón, Juan José, pero creo que para que la gente entienda bien, se trata de una importación de vino a la Argentina, destinado a, digamos, a no permitir ningún tipo de aumento, porque ellos se sobrestoquean, como usted bien lo dice, y con eso ya no tienen necesidad de acudir a ustedes para comprar vino. Con lo cual, también ellos utilizan el vino propio, es decir, hay una serie de herramientas que tiene el empresario, los operadores principales de la industria vitivinícola, que tienen para hacer, para deprimir el valor del vino de traslado. Y sí, mira, acá, a partir de la desregulación económica de Menem, hemos venido de mal en peor, porque no teníamos un paraguas, no teníamos una paritaria, los productores, los obreros tienen más ventajas que nosotros, porque tienen su paritaria, recuerdan, este, con, con el sector empresario, vitivinícola, todos, cada uno tiene su ganancia en la cadena, pero la variable de ajuste somos los productores, porque, fíjate que hemos terminado la cosecha y hay muchos productores que todavía no sabemos cuánto nos van a pagar por la uva. Claro, claro. Y hemos terminado, o sea, San Juan ya terminó la cosecha. Sí, por supuesto. Entonces, este, y tenemos que aceptar esto, porque así son, así es el mecanismo, aquí nos vamos a quejar. Y medidas como esta, ingeniero, basta también recordarle a usted, en esta mañana del mes de abril, que sigue, digamos, existiendo ya con la presión que van ejerciendo también los principales operadores de la industria vitivinícola, con la existencia de una COVIAP que nació con 50 millones de dólares, continuaron dando esa cifra y no rindió cuenta nunca, no hay un balance, salvo el que dice que está en la página. Mira, esa, este, digamos, esa entidad recibió estos 50 millones de dólares sin reintegro, ahora recibió hace, este, año pasado, otros 50 millones más. ¿De dólares? ¿De dólares? Sí. Para, bueno, tampoco sabemos cómo se han distribuido, pero, este, eso, este, eso hace que muchos productores no quieran acercarse a las entidades que estamos, que no estamos de acuerdo con la porque la COVIAP es un organismo de promoción, pero no defiende el precio de la uva. Entonces, al viñatero no le interesa solamente que se venda vino, sino que ese vino le llegue al productor una parte de lo que le toca, ahora prácticamente le toca el 5 o 7% del precio final. Entonces, cuando en otras épocas, allá por los años 60, 70, teníamos más del 50% del precio final, era lo que recibía el productor. Ahora, esta política de distribución, de equilibrio en la distribución de la cadena de valor, como decimos nosotros, que habíamos presentado un proyecto y lo tenemos todavía, pero, por supuesto, a contrapelo de esta política de libre comercio, pero pretendíamos formar una comisión formadora de precios, una comisión formadora de precios, parecida a una paritaria con los industriales para que se tenga en cuenta el costo de producción nuestro y una rentabilidad. Pero así como estamos, mirá, los payales no se pueden trabajar, la energía, ahora, ya si te cuento como los que dependemos de la energía eléctrica para llegar, es imposible que se pueda subsistir. Ahora, tíreme un número, ingeniero. Y un pozo de 50 kW ha venido más de 3 millones. ¿3 millones de pesos? Sí. Sí, sí, de un pozo, sí. Entonces, no hay, acá van obligatoriamente los productores que estén poco débiles económicamente, que la mayoría lo está, que no tienen tecnología porque tenemos tractores de los años 70, entonces, con tecnología atrasada, sin posibilidad de algunos de poder mejorar los sistemas de riego, el riego presurizado, bueno, van a quedar fuera de combate. Así es que, para peor, en este esquema donde, como te digo, estaba mirando justamente cuando me llamaste los números del instituto al primero de marzo, y hago la traducción al primero de junio, la fecha de liberación, y nos quedan con, a partir de ahí todavía tenemos para cuatro o cinco meses más. De vino viejo. De vino viejo. Tenemos para junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, no hay justificación. La única es, por supuesto, pagando monedas, que en las condiciones que se les ocurra, vamos a tener que aceptarlas porque no tenemos otra posibilidad. Ingeniero, me quedé sin tiempo, pero vamos a seguirle naturalmente con esto, así que le agradecemos este contacto con nosotros, y bueno, seguramente este reclamo que ustedes van a hacer, bueno, lo estaremos replicando nosotros también. Por ahí me gustaría darles mejores noticias, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. Es la realidad. Gracias, ingeniero. A ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba con nosotros el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, dándonos datos muy puntuales, un pozo, realmente de los que tienen muchas de las bodegas en San Juan, la factura, ahora la nueva, está pisando los 3 millones de pesos. Un dato muy fuerte, pero mientras tanto, por si eso fuera poco, se importa vino desde Chile, también para aplastar el precio de vino de traslado, con lo cual, bendita gauchada le están haciendo a los productores de la región. Y creo que esto va a ser importante. Se había sumado la semana pasada la abogada Mendocina, la doctora Gabriela Lizana, bueno, criticando severamente la importación de vino. Y además, hoy están llevando notas a las autoridades nacionales reclamando el cese de esta importación. Claro, porque hay que ver las razones. Se puede importar, qué sé yo, pero ojo, que si se importa este vino, lo que está haciendo es un objetivo solamente deseado para los que comercializan el producto, no así para los que lo producen. El TEC me parece que es un despropósito. Bueno, pero esto es lo que hay. 16...